¡Ey! ¡Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de SnowRunner! En este episodio lo que vamos a hacer es un encargo que sería el camino equivocado. Vamos a darle seguimiento que consiste en llevar entregarle el hangar. El tema que, como habíamos visto cuando estábamos explorando, está complicado porque no están enganchados. Si estuvieran enganchados sería fácil porque yo tiro el camión y viene todo. Pero como están desenganchados voy a tener que hacer dos viajes. Entonces lo que se me ocurre... Bueno, acá el que edita haciendo un pequeño inciso. Si tan solo no se me hubiera ocurrido eso y hubiera hecho los dos viajes... Hubiera sido una misión perfecta y cortita pero no. Se me antojó que no, que tiene que ser un viaje solo y ya van a ver lo que pasa, ya van a ver. Les explico a ver si puedo llevar el Colop con una rampa para vehículos, ¿no? Subir este camión a la rampa, que no sé si va a entrar este camión la verdad. No sé que tan largo del camión, no sé si va a entrar en la rampa, ojo. Y no sé si puedo enganchar un cabestrante, creo que sí, de la rampa al remolque este. Vamos a hacer la prueba. Bueno, voy a necesitar el Colop. ¿Dónde está el Colop? Si el Colop está muy lejos, me lo llevo para el taller, porque no... Si, está lejísimo. Bueno, vamos para el taller. Salimos, que sea de día. A ver si entienden mi idea de lo que pienso hacer. Igual tengo que llevar una grúa también, pero eso lo voy a hacer fuera de cámara para que no se haga. En realidad todo. Ahora voy para allá también fuera de cámara, pero les quiero mostrar la idea mía. La idea mía sería... Acá entra el camión. Yo lo que quiero es ponerlo acá. No sé si el camión entrará acá. Voy a probar. Y entonces, atrás lo que haría sería enganchar. Voy a probar con el tatarín. Así no estoy haciendo viaje al pedro. Si puedo enganchar el tatarín, se puede. A ver. Entonces, mi idea sería poner el... ¿Cómo que se llama el camión? Derry Longhorn acá arriba. ¿No? Y arrastrar el remolque. A ver si se puede. Va, sí se puede. Sí se puede. Está, está. Es buena, es buena. La idea es buena. Bueno, entonces voy a llevar esto. Esto lo voy a traer hasta acá a la playa y voy a llevar una grúa. ¿Qué grúa tengo? ¿El tank? ¿No? O podría rescatar el Asov. Pobre que había tirado allá. Ahí lo llevo también. Va, voy a ir con esto. Si preciso una grúa, la, la, la... Que voy a... Que voy a precisar. A ver, voy a precisar una grúa igual para... Vamos a ver el cadestrante. Claro, no. Para subir el camión. Voy a precisar una grúa, así. Bueno, voy a llevar esto primero y ahora veo que más se puede hacer. Bueno, gente, ya que se puede... A ver, si se puede hacer esto, me voy a evitar hacer dos viajes. Lo voy a hacer así y bueno, ahora sí nos vemos allá. Bueno, ya estamos llegando. Vamos a ver de qué forma hay destinos peores que la muerte. Subimos el camión acá arriba y... Y todas esas cosas raras. Vamos a ver abajo. Un viaje bastante fácil. Menos la pasada del puente que estaba el Twin Steers metido en el puente ahí y las patas de la grúa engancharon al Twin Steers y me... El pobre Coló tenía que estar cinchando. El Coló, el Asov y el Twin Steers, los tres camiones. Bueno, acá... Acá se trancó la grúa otra vez. Las benditas patas de la grúa, ¿eh? Cómo joden las patas de la grúa. Sí. Bueno, vamos a tener que traerlo individual porque se trancó ahí. No, en el árbol. Sí, está bien, está bien. La pata de la grúa. Tienen la pata de la grúa nomás. En el árbol, pero la pata de la grúa al fin. Ah, bueno. Visto que era eso nomás, vamos de vuelta a... A ver, que tengo que posicionar esto... Después doy vuelta. Primero vamos a cargarlo. Lo va a hacer más fácil para la grúa, me parece. Ah... Se hubio ahí con el árbol, nada que ver. Eso como siempre por no mirar para adelante. Se hubo ahí. Se hubo ahí. Lo que pasa es que sería muy interesante, la verdad, que... Que... Se pudiera manejar aquel. Se pudiera manejar... Pero me lo traía para acá arriba, el toque. Se hubiera... No, pero encima está recontra en terreno. Hay que ver si entra también, ¿no? Está esa también. Está esa variable que yo no la tomé en cuenta A ver si entra el que... Ah, no llega Este No, le erró la rampa, ¿no? No, está viniendo bien A ver, vamos a probar este Cambiar el punto Vamos a sacar este Vamos a probar con este A ver Tendría que subir ahí La otra rueda Ah, porque la otra rueda no está ni cerca Vamos a buscar la grúa Que a eso vinimos A ver, para eso la traje, digo ¿Dónde está? Que sea de día también, porque no De noche acá no se ve un poco Claro, está todo enterrado en la arena Pero mal La idea mía es a ver si puedo subir el camión Al remolque No sé si se puede, vamos a ver, a ver Esto de... si se pudiera agarrar... Ah, ¿se puede agarrar el techo o no? O sí No, no, los camiones no se pueden agarrar el techo No, si no se... ahí sí sería Sería un espectáculo Bueno, a ver, vamos a hacer lo más manual posible A ver La noche ahí Y a ver si puedo De alguna forma Levantar un poquito No, está como... Se habrá trancado en el remolque, capaz Ahí, ahí, pero levantarlo No, no lo puede levantar acá en el camión No sé por qué no Ah, posiblemente se haya agudiado A ver, a ver Posiblemente se haya agudiado Tengo que mover el otro Movemos un poquito para adelante A ver Sí Creo que sí que era ese el problema A ver, vamos a... Ah, no, tiene que estar prendido esto Otra cosa Vamos a hacer esto también Ah, no, ya estaba levantado Está, ahí, bien A ver, sí, vamos a probar, a ver A ver si ahora puedo Técnicamente ahora tendría que poder Ahí va ¿Qué pasa acá? Está pesado, eh Ahí lo levanta Dale, ahí se queda Algo raro hay acá Se está quedando ahí Será por la arena Será por la arena, no sé O tendré que posicionar la grúa en otro lado Yo hago así, ¿te venía ahí? Ah, la idea era buena Bueno, tengo que posicionar la grúa de otra forma Estoy seguro El problema es que el problema es la grúa Está muy enterrado la arena Porque ese camión yo estoy seguro que lo puedo levantar con la grúa O sea, no despegarlo del piso Pero levantar la parte de adelante, sí Y si no la otra lo cargo al revés De reversa Tendría que mover el colobo al revés Poner todo al revés Y tragarlo de reversa Sería una posibilidad Bueno, vamos a probar esto Me estoy quedando sin opciones Ese es el problema No, está como clavado la arena, no hay caso Ahí, ahí, hay que ir No, no, pero no te vengas pa'ca No te vengas pa'ca, muchachos No, 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 no Soltalo, soltalo Ah, la idea era buena Voy a poder, de alguna forma voy a poder Eso... Baja, baja Lo que pasa que voy a hacer es A ver si allí No, ¿por qué? ¿Por qué lo enganchás? Ahí Ahí va Ahí va Pero vení, muchachos Bueno, no estoy viendo el DANG El DANG, el ASO No quiero que vuelque tampoco Bueno, la idea La idea, van captando la idea, ¿no? Vale, levantalo, levantalo, levantalo Como que ahora se enganchó la rampa Ahí, 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 ahí Ah, la rueda está enganchada Ahí, 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 ahí Va, va subiendo, va subiendo, bien Ahora vamos a intentar de acá, de vuelta Pero no Ahí Lo voy a traer Lo voy a traer Ahora, ¿cuál es el punto del camión? Este No No, pero me lleva a este Ah Ah, porque se zafó una rueda Agarró esta, pero se zafó la otra rueda Lo de los controles a veces complica bastante, eh Porque los mismos controles te joden la vida Ah Las cámaras Se me salió Ahora tengo que ir para el otro lado porque se salió de esto Tengo otra idea, eh No sé si va a funcionar, pero... A ver... A ver, sí Voy a probar una idea que tengo No sé si va a llegar el cabestrante, no sé nada, pero... vamos a probar a ver yo creo que si hubiera hecho los dos viajes que tenía que hacer ya estaba hecho esto, pero bueno estoy casi seguro que si hubiera hecho los dos viajes no sé si va a llegar si, llega igual insisto, habiendo hecho los dos viajes ya estaba terminada la misión a ver, vamos a probar porque me voy quedando sin opciones ahí, bien, bien, tenía que haber hecho esto de un principio me parece ahora es la rueda de atrás que quedo trancada en algún lado o está haciendo panza, no, está haciendo panza dale dale, no seas malo, dale dale ojo, de a poquito va yendo, es milimétrico la distancia que se está moviendo pero se está moviendo que rayos es eso ahí ahora vamos a moverlo de frente para que no se vaya por un costado hay que ver si el camión entra encima yo pienso que sí, pero no encuentro fallas en su lógica a ver, no está viniendo voy a tener que engancharlo de más atrás dame un punto que sea del camión y no de cualquier cosa acá ahí no, se fue mucho para atrás a ver, no seas perro, vení ahí, ahí ah, no, 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 no seas malo no seas malo no seas malo por qué me hace esto, no entiendo es complicado esto con el laburo que me dio con el laburo que me dio y ahora engancho la rueda engancho la rueda en el costado si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar era buena la idea como se torció yo no lo puedo creer todavía que no me cambies la cámara ah, qué maldad la idea era buenísimo y este no llega vamos a probar con el otro camión la idea era buenísimo yo no lo puedo creer todavía está como la rueda está trancada está trancada la rueda en la rampa porque va a no estar alineado esto si, ahí se va a caer se va a caer si lo puedo empaquetar ahí si, un golazo no, no, no me deja a ver cómo era que se acá, dar carga ¿eh? no, no, no no me puedo acordar cómo era para poner los vehículos arriba o sea, para no o tengo que activar esto primero no, pero la opción yo creo que había una opción que era entrar dentro del camión no había una opción que era empaquetar o o yo estoy mal yo estoy casi seguro que había una opción que era que era que era como se dice atar atarlo ojo capaz que me estoy equivocando y nada que ver pero no había una opción que era que le ponían como unos tacos a las ruedas y adelante quedó ahora el tema es de atrás ya no sé qué estoy haciendo con mi vida la verdad quiero morirme me encantaría morirme ahora mismo a ver si puedo salir de acá quiero probar otra cosa antes se está haciendo de noche de vuelta si habré perdido tiempo me encanta complicarme no, al camión no lo engancha no, acá tampoco voy a tener que usar la gru no, 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 por qué no, God no, God no, God please no 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 no, no, no no, 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 no no, no hay caso no hay caso no hay caso ahí, ahí, ahí ahí parece que viene a ver no seas chancho dejate empaquetar y no y no me deja la opción de empaquetar por qué no entiendo si ya está arriba el camión está prendido quitar carga me dice pero ¿cómo va a quitar carga? no, no hay caso no hay caso no aparece la opción de 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 si suelto el cabestrante ah, por fin lo que quedó torcido yo no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer el laburo que me dio bueno el laburo que me dio voy a sacar esto de acá y ahora engancharle otro cozo pero primero voy a sacar esto de acá no me convence que haya quedado tanto torcido eso se va a caer en cero coma se va a caer eso voy a mojarlo acá momentáneamente que sufrimiento no sé debe ser el video más largo de SnowRunner que he hecho nunca me había calentado tanto en un juego la verdad nunca me había calentado tanto en un juego un achate arriba así la lógica así la lógica que ni siquiera hace la movida lógica así fue y vos No, pero canchate de ahí al lado, hacé la lógica una vez, más torcido no puede haber quedado eso, no tengo toda la impresión de que eso se va a caer, ese camión se va a caer de ahí, después de todo el laburo que me dio, eso estoy seguro que se va a caer, pero bueno, vamos a probar ahora. La cámara también, punta, todo el laburo, bueno, vámonos. Sí, sí, ahora que lo pude cargar, lo que voy a hacer, el video va a quedar, bueno, ya lo van a, va a estar antes que esto, porque va a quedar todo acelerado. Y ya de paso me, 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 se eliminan todas las puteadas, por qué no sé. Bueno, va por donde era, por acá. Lo único que falta es que se caiga el Derry, es lo único que falta, yo creo que para que quede el video completito, completito, completito. Porque me niego a hacer dos viajes, porque si se puede hacer en uno, se puede hacer en uno, ¿por qué lo voy a hacer en dos si se puede hacer en uno? O sea, son cosas lógicas, cosas básicas. Sí, sí, mire, me molesta que suba vuelta de rueda, que suba vuelta de rueda, no importa, el tema es que suba. Bueno, el tema es que suba, dije, no le da, no tiene fuerza. No tiene fuerza. Déjame llegar al puente, después que llegue al puente, yo ya soy feliz, el tema es llegar al puente. Por favor no puedo usar el cabestrante, porque el cabestrante ya lo estoy usando. Bueno, también está torcido para... Uy, está torcido justo para el lado que se va a inclinar. Además estoy seguro que me van a pagar dos pesos por esto, no me fijé cuánto era la recompensa, pero me van a pagar dos pesos. No vale, no vale nada, no vale todo el trabajo que me pase. No lo vale. Yo sé que no lo vale. Esta era una miniatura excelente, pero si paro acá no subo nunca más en la vida. Esta es mejor miniatura Bueno, acá subió, ahí subió ¿Qué hora es? Claro, si es el mediodía y se ve bien No, no se ve tan bien en realidad Ahí se ve espectacular Bueno, vamos a seguir ahora Todo porque fue un fallo de juego Quedó comprobado que no fue culpa mía No empaquetaba, no empaquetaba y no empaquetaba Y se puede empaquetar, sí ¿Por qué no lo hacía? No sé Y ahora acá no doblaba, no doblaba derecho Buah, tenemos otro problema Está haciendo lo que se le canta Y no está doblando para el otro lado tampoco Ahí, ahí Posiblemente el camión vuelque acá No el mío, sino el otro Aunque viene bien empaquetado Pero Y acá no me acuerdo por dónde era A la derecha No, no, acá a la derecha Tengo que seguir derecho Y después a la derecha Va, sí, lo mismo No lo puedo creer Ahí está el camino No lo puedo creer Después de tantos sacrificios Y vale, esto puede salir mal De tantas maneras Esto puede salir mal De tantas maneras Yo ni estoy acelerando Dejo que venga solo nomás Que haga lo que quiera Ahí está el Twin Steer Que se corrió Porque las patas de la grúa Ah, no quiero ni hablar No quiero ni hablar Lo voy a llamar a silencio Eso es lo que queda del video O voy a tratar de llamar a silencio Esto se puede hacer en un viaje solo Si no se buguea No se buguea Y deja empaquetar el camión Esto se puede hacer en un viaje solo Nada, eso a la Bueno, se le va en vuelta Si no me da tiempo Campeo, campeo, campeo Campeo, campeo Ok, campeo, campeo, campeo Ok, campeo, campeo Va a ir Que no se buguea Y que no lo he ena Que lo he ena Lo he ena Que no lo he ena pero no tiene sentido por qué no me dejaban paquetar el camión apilar carga, no sé cómo se llama ahora, la verdad no sé cómo se llama pero por qué no me dejaban, no tiene sentido menos mal que el camión no hay que reparar voy loco y no manes, a ver si está de noche y no sabes por dónde agarrar pará y esperá que salga de día, no te metas mal en ese lugar, ya es mal máxima potencia lo que costó por dios, lo que costó estoy seguro que debo ser la única persona que se le complicó esta misión todo lo malo del viaje como el cooperativo hacerlo en un viaje solo el viaje fue fácil, el tema es que no se empaquetaba no se empaquetaba el camión ahí está el tema ven acá, soltar camiones no, claro no, claro acá sí me da la opción de reiniciar, hoy no me daba la opción de reiniciar ahora ya está acá vamos a hacer una cosa porque ahora no sé muy bien qué está pasando ahora quiero que se baje Damián bajate ¿eh? ¿no va en reversa? ¿por qué? ah, por las bendita rampa bueno, bajate, bajate y va ahí va, eso es lo que yo quería claro me quería desenganchar esto pero no esto no me lo puedo desenganchar la rampa está necesito ir a estallar por acá a ver ¿por qué no me deja entregarlo? ah, es porque le saqué combustible acá y esto vamos en desagüe yo calculo que le combustible o porque le saqué combustible que puede ser o porque tiene que estar enganchado o algo ¿no es? ¿no es? lo quiero tener ya que quiero tener lo quiero tener si, entonces ya estaba si, entonces ya estaba si, entonces ya estaba como no apagano sea o son los rollos de metal y acá atrás Acá trae los consumibles estos Piesa de respuesta especial Más metal que esa respuesta especial No gente no vale la pena Si fuera la vida real Se los mando a cagar No vale la pena Me despido y les deseo suerte brutos Bye Subtitulado por Jnkoil